Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Es fin de semana y como pueden escuchar se oye la tienda súper ruidosa. Hay bastante pero bastante clientela el día de hoy. Y pues vamos nosotros a empezar aquí en la esculcada. Como siempre andamos. Este es de 13 dólares de la marca Juicy. El otro día se las enseñé pero en negro. Está llenito de carteritas. Vean otra Juicy que trae su llaverito. 10 dólares por esta. Vemos, a ver cómo es de adentro. Es así y tiene un cierre ahí. Preciosa, ¿verdad? Todo está hermoso aquí en estas tiendas. Esta es una crossbody de la marca Adidas. Salen súper baratas estas. 13 dólares solamente. Una muñequerita. 6 dólares por esta pero no creo que sea marca reconocida. Aquí está la crossbody. Así son las que les acabé de enseñar ahorita. Otra de la marca Juicy. Vean qué hermosa. Esta sale en 12 dólares. Precio original de ella. Era de 35. Corazón en la parte de enfrente. Abre de aquí con un botoncito. Y es así de la parte de adentro. Espacio para tarjetas ahí. Acá. Muy bella. Y cierra en la parte trasera. Me gusta el corazoncito que tiene al frente. Ahí disculpen todo el ruido de Hasso porque sí va a estar muy fuerte el ruido el día de hoy. Como les digo hay mucha gente. 38 dólares por esta. Estoy impuesta a venir en las mañanas tempranito mis amigas. Pero se me durmió el gallo. 18 por la Tommy. Y una Anne Klein con cierre en la parte de arriba. Esta sale en 15 dólares solamente. Ellen Tracy. Muñequera. En 7. Que es así. Un cierre solamente en la parte de enfrente. Bueno ahorita brincamos a los zapatos. Pero vamos a seguir mirando las bolsas. Ok. Y luego nos venimos aquí a los zapatos. 7 y medio. De la marca CK. Están bonitos. No haya uno para dónde correr cuando anda aquí mis amigas. De cosas bonitas aquí. Cosas bonitas allá. Y ando como loquita. Que corro para un lado y corro para otro. Vean otra rebaja de zapatos. De 25 a solamente 18 dólares. Son en tamaño 5. Y algo blanco aquí. Son Converse. Y salen en 30. Aquí tienen esta mochilita de Tommy Hilfiger. Está preciosa. 35 dólares por ella. Con un compartimento. Son de las medianitas. Mariconera. Esta es vegana. Ven qué bonita. Es la de la vejita. Y sale en 15 dólares. Usualmente estoy acostumbrada. Mira por los bolsos de esta marca. Pero esta está hermosa. De la marca Grossi. 18 dólares. Con cadenita. Y creo que la correa no es ajustable. Tiene un compartimento. Dos compartimentos solamente. Vean una Aldo. 28 dólares por esta. Con su cadena así. Correa. Ajustable. Que también está hermosa. La Ancline. 28 dólares por ella. Correa así nada más. Y a ver si la podemos abrir. Solamente es un compartimento. Esta también está hermosa. Está rebajada. Mira de 20. La tienen por 14 solamente. Creo que es Light Dream. Sí. Light Dream es mi amiga. Tommy. De 25 dólares. Todavía envuelta. Correa ajustable. Esto tiene un compartimento aquí en la parte trasera. Y luego el compartimento de ahí. Y cierre en esta sección. De las de doble cierre. Vean. Qué hermosa. 25 dólares solamente. Y esta correa es súper cómoda. Otra mariconera. 13 dólares por ella. Esta se cruza. O se puede hacer como mochilita. Vean. Se abre de aquí con un cierre. Es así. O se puede usar nada más cruzada. 13 dólares de la marca Reebok. Eso está perfecto. Tienen dos de esas. Bastante mochilita. A ver esta lilita. Qué bonita. Es de la marca Fio. Y sale en 19 dólares. Está con su colita de conejo. 15 dólares por ella. Es toda negra. Y este accesorio que resalta. Muy bonito. Esta lilita también está bella. Es de la marca Reebok. Es como lilita tirándole a gris. En 20 dólares. De la marca Betsy Johnson. Vean. Qué hermoso color. Esta está en solamente 20 dólares. Viene con esto incluido. Y luego tiene este compartimento. Y el pequeñito de ahí de enfrente. Otra de la marca Deluxity. En solamente 15 dólares. Este color me gusta. Como que brilla la correa. Vean esta hermosura. De la marca Betsy Johnson. Precio original de ella. 98 dólares. La tienen aquí por solamente 35. Me encanta ese mollito. Viene con esto incluido. Esto otro. Cierro en el centro. Compartimento ahí. Y dos compartimentos a los lados. Es hermosa. Es así. Y así de la parte trasera. Esta algo está bella. Ella también me gustó como para mí. Nada más que está muy pequeñita. 28 dólares por esta. Es así. Trae su monederito. Que claro va colgado aquí a la mitad de la correa. Pero la correa me encantó. Me hubiera encantado que estuviera más grande. Y vean esta señora muy sexy aquí. Es una crossbody. Que sale de 15 dólares. Madden Girl. Trae aquí para el antibacterial. Es de solamente 13 dólares. Pero se siente muy, muy delgadito el material. Vean esto. 20 dólares. Precio original. Era de 68. Correa crossbody. Y es así. Qué bonita. Mochilita de la marca Tommy Hilfiger. Sale 35 dólares. Es como la negra que acabamos de mirar hace ratito. Y vean esta hermosura. Una bolsa Yes. Es un show. De arriba cierra con un botón. Sus cadenas bien hermosas. De 45 dólares. De la marca Rossetti. Y me encantó esta mochilita. Siempre tienen sus florecitas como calcadas en el material. Muy hermosa. 20 dólares solamente. Y original era de 59. Qué bella, ¿verdad? Vean aquí también de este lado abajito. Tienen una Aldo que está hermosa y negro. Tiene cadenita así. 35 dólares por ella. Llegamos a la sección de zapatos. Y vean inmediatamente. Mis ojitos detectaron estos. Que son de la marca Calvin. Todo blanco como con plataforma. Casi siempre llegan estos pero de la marca Yes. Vean qué bellos. 30 dólares por ellos. Estos son tamaño de 9. Ese precio está baratísimo. Usualmente no bajan de 30 y tanto. 37 por ahí mis amigas. Así que muy muy pero muy buen precio. Déjenos echar el carrito. Los voy a pasear un ratito porque están bien bonitos. No se crean. Pero sí los eché el carrito. A ver qué más miramos aquí. Algo dorado. En tamaño 9. 25 dólares. Y la marca parece que dice Soho. Sin cinta de la marca Skecher. 40 dólares. En tamaño 9. Andamos hoy en los tamaños grandes. Es que nos vinimos hasta la orilla mis amigas. Porque es donde está más calladito todo. Estos creo que ya los habíamos mirado antes. ¿Verdad? Están rebajados. Vean. Eran de 9 y los tienen por 4.50. De la marca Gies. Vamos a mover estas Nikes. Ahorita las miramos. Solamente 35 dólares. Y es la marca GBG. Con doradito. Bien hermosos. Ok. Ahora sí. Las Nikes todas plásticas. Que salen en 10 dólares. Tamaño 9 también. Vean estos. Qué hermosos. Ay. Hasta que los miré el frente. En tamaño 9. De 40 dólares. Es que había mirado la sección así. Pero luego ya cuando los miré así. Dije ok. Como que es un poquito mucho para mí. Un poquito mucho. ¿Cómo la ven? Son bastante para mí. No. No creo que los usaría. Pero de todas maneras. A alguien le van a gustar. En tamaño 9. De Alexis Vendell. 17 dólares. GBG. 27 dólares. En tamaño 9 también. Aquí tienen otros compadres iguales. En tamaño 9. Ah. Pero estos son diferentes. Tienen café en la parte trasera. Otros de la marca CK. Creo que estos no los habíamos mirado antes. 28 dólares. Oigan. Siento que algunas cosas subieron de precio. Y otras como que bajaron. ¿Verdad? Esos siento como que están muy baratos. Y aquí tienen botitas. De la marca Yes. En tamaño 7. Estas son de 35 dólares. ¿Cómo la ven? De la marca Nautica. Tamaño 8. Qué bonitos estos. Me gusta el barquito ahí. 20 dólares por estos. Estos doraditos siempre me han llamado la atención. De la marca Yes. Oh. Yo pensaba que eran los altos. Pero no. 28 dólares por estos. Nike. En 5 y medio. Nada más que estos sí. No tienen el precio por ninguna parte. Les digo que en estas tiendas todo el tiempo, mis amigas. Todo el tiempo se encuentra algo bello. Todos los días podemos venir. Y vamos a encontrar algo. Vean acá estos GK&Y se aventaron contra el piso. Son plásticos de la parte de enfrente. Son así. Y eran de 33. Los tienen por 17 solamente. ¿Cómo la ven? Buen precio, ¿verdad? Tomis. Ah, ya se los enseñé. Así que ni siquiera se los enseño. ¿Qué dicen? Me los estás enseñando ahorita, Mayita. Ay, mis amigas. Vean. El otro día me compré unas chanclitas así. Cuando se las enseñé a ustedes. Y eran qué cómodas están mis amigas. Se siente como... No sé. Se sienten muy acolchonaditas. Yo pensé que me iban a molestar. Pero no. Eso sí. Una cosa que sí noté. Que me sude el pie bastante. Porque es de plástico. Pero si va a andar uno fuera como a la alberca. O que no le importe. Que se va a andar mojando los pies. Súper cómodas. Me encantaron. Vean Tomis. Y veo que hay bastante en amarillo. Uh, qué colorazo. Vamos a mover estas. Vean eso nada más. 10 dólares solamente. Toda plástica. Este color me encanta. Y acá arribita tienen las 10 en 10 dólares también. Blanca con negro. Qué bello. Qué hermoso. En tamaño 8. Olivia Miller. Son de 9 dolaritos. Vean qué bonitas. Me parece que de esas también tienen bastantita. A ver. Vamos a ver qué tienen de este lado. Las 10 floreaditas. Todas plásticas. 10 dólares. GKNO. Ano GBG. Esa está rebajada. A 7 dólares. Original era de 10. Y Tommy Hilfiger. Como con nuditos. En 9 dólares. Y de estas también tienen bastante. Ok. Y como ya andamos entradas mirando zapatos. Pues bueno. Brincamos a los zapatos de niña y niño. Vean esto. Tienen tanto zapatito hermoso. Empezamos con estos que tienen corazones. Son de la marca. Marca. Revelate. Sketchers. Con corazones. Mis amigas. Están hermosos. Estos son de 23 dólares. Súper baratos. En tamaño 2. Y aquí en la parte de arriba. Están estos. De Puma. No son de Puma. Son de la marca Puma. Y son de 23 dólares. En tamaño 2. Ese color está bellísimo. Yo sé que a las nenas les va a encantar. Y vean. Los brillos. Que también es otra de las cosas que les encantan. En tamaño 2. De la marca Bebé. Están un poquito sucios de ahí. Pero eso se les quita. Blowfish. Vean estos colores. En tamaño 2. Por 13 dólares. Si los tuvieran en mi talla. Yo me los llevo. Michael Kors. Que son de 30 dolaritos. En tamaño 2. Vean estos que hermosos. En forma de botita. Les seguimos. Para acá. Levi's. En 2. Estaban. No sé a qué precio. Pero ya están a 9.19. Y queremos esos 19 centavos. Les digo. Los precios súper locochones aquí. 15 dólares. Por estos. De la marca Blowfish. Y aquí tienen fila. Bien hermoso. En 23 dólares. Tamaño 2 también. Bien. Mmm. Todo. 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 Todo me lo quiero llevar. ¿Ven? ¿Qué muero? Parece que dice. Ajá. En tamaño 2. Y vean. También hermosos. Todo les quiero enseñar. Vean estos. Son marcas Ketcher. Salen en 27 dólares. Dice que son tamaño 2. Creo que se prenden mis amigas. A ver. Los vamos. Los vamos a poner una golpiza ahorita. Algo dice aquí. The lights up. Así que algo prende. Dejen. Les pego más gracia. ¿Saben qué? Ya les puse una friega. Y no prenden. Así que no sé mis amigas. Pero dice ahí que prenden. Tommy Hilfiger. En tamaño 2. Qué hermosos. Yo creo que no van a tener el precio. No se los veo por ninguna parte. Ni adentro. Ni afuera. Pero están bonitos también. Filas. En 28 dólares. Y aquí tienen estos Ketcher. Estos sí prenden. Vean. Y ni siquiera los hay que golpear. De 27 dolaritos. Qué bellos. Y estos bien coloridos. En 20 dólares. En tamaño 3. Le damos para este ladito. A ver. Aquí tienen otros. Pero no mis amigas. No. A lo mejor por eso es que los tienen aquí. Porque no prenden. Pero de todas maneras. Los zapatos están muy hermosos. Estoy esperando a que me contesten mis amigas. Y por mientras vamos a venir a deleitar a los ojitos. Aquí. A la sección de casa. Que me encanta. 8 dólares por estas. Vean qué bonitas. Y no están nada pesadas. Ok. Son de mentiritas las piedras. Elefantitos. Como siempre. Ay. Esta manzanita. Vean qué hermosa. Y tiene brillitos ahí. No sé si alcanzan a verlos. Qué bellos. Para detener sus libros. Y está rebajada. De 15 a 11 dólares. 5 dólares. Todo quiero. 5 dólares por esta. Quiero una casa grande. Tota. Mis amigas. Para llenarla de puras cosas de Ross. Y de Burlington. Y de TJ Maxx. Y de todas las tiendas. El corazón sote. 13 dólares por él. Elefantes. Más elefantes. Estos compadres. Acá vienen enamorados bailando. Me va a quebrar la espalda. 6.50 por este. Y vean lo que encontré aquí. Entre las cosas de casa. Son unos huarachitos de Madden Girl. O chanclitas. En 18 dólares. Pero con bastante. Bastante brillo. A lo mejor no se las llevaron por eso. Vean. Como que el brillo no llega hasta abajo. Bueno mis amigas. Creo que nos vamos. Nos dice que nos callemos ya. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar aquí con ustedes. Acompañándome mis amigas. Porque eso es lo que siento. Que andan aquí conmigo. Como que no ando sola. Nos vamos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.